Quien no encaja en el mundo está cerca de encontrarse a sí mismo, decía el querido Germán Gess. En verdad, las personas que tienen sensibilidad, valores, compasión, altruismo, que miran la vida desde otra orilla, con otra lente, por supuesto que no encajan en el mundo. Y a la vez esas personas son de tanto valor porque están alineadas con su verdadera esencia. No las conquistó el sistema, no les tapó la conexión que tenían con su real identidad. Esas personas son tan valiosas, sin embargo, ese no encajar a veces les trae el sufrimiento y la sensación de estar falladas, de ser un fraude, de estar en el lugar equivocado, en la época equivocada. La psicología necesita tender un puente hacia la espiritualidad con un soporte científico. Eso es lo que hago desde hace 35 años como psicóloga. Y desde hace 17 años, desde el Centro Transpersonal de Buenos Aires, brindamos formación online y cursos para personas que necesiten estas herramientas o las anhelen para poder trabajar a partir de la propia vida personal. En este caso, vamos a ofrecer, como cada dos años, una actividad que se llama Psicología y Espiritualidad, el no encajar en el mundo y la búsqueda de sentido. Hay material didáctico, hay clases en vivo con los alumnos que son gente de todas partes. Muchos de ellos son psicólogos, cáncelers, personas que trabajan en educación. Otros están buscando herramientas para criar mejor a sus hijos o para criarse mejor a sí mismo, porque de eso se trata. Dura dos meses y el sistema de enseñanza se llama Philly Learning, aprendizaje desde la sensibilidad a partir de medios virtuales. Tenemos nuestro propio campus, que es muy sencillo de manejar desde cualquier dispositivo que se conecte a Internet. Dura, decía, dos meses y empieza el primero de agosto, aunque la primera clase es el 6, con lo cual durante esos días hay tiempo de familiarizarse con el material y de que se inscriban los que se enteren tardíamente. Pueden buscar esta información en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Soy Virginia Gawel y estoy a sus órdenes y serán bienvenidos quienes se sientan afines a esta convocatoria. Gracias. 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 Gracias.